...pesturbarlo. El recuerdo del justo será eterno. No tiene miedo a las malas noticias, pues en su corazón confía en el Señor y su corazón está firme, nada tiene. Al final, despreciará a sus adversarios. Es generoso en dar a los pobres su honradez, permanece para siempre y su cuerno aumenta en gloria. El malvado ve y lo invita, le rechina los dientes, se debilita, nada queda al deseo de los malos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Padre del poder, de la gloria y de la misericordia, ¿por qué no decirte hoy unidos como un pueblo que teme, que te alaba, te bendice y te glorifica? ¿Por qué no decirte gracias por habernos llamado a prestar un servicio dentro de esta sociedad, en especial por medio de la Asociación Fe en Práctica? Tú nos has llamado para ser colaboradores, voluntarios en este santo y bendito servicio. Muchísimas gracias por poner hijos tuyos al servicio de la gente más necesitada. Gracias por ese Hospital de Obras Sociales, gracias por ese Hospital de Hilario Galindo, que está al servicio de la gente que lo necesita. Derrama abundantes bendiciones sobre cada uno de los que se han puesto a tu servicio, en especial a aquellos hermanos que colaboran generosamente para la superación y el mejoramiento de estos dos hospitales que son hermanos socios para prestarle un servicio a la gente que lo necesita. Muchísimas gracias por ese grupo de médicos que vienen de diferentes partes del mundo a prestar su servicio a este país de Guatemala y a diferentes partes del mundo. Derrama abundantes bendiciones sobre ellos y gracias, muchas gracias por tendernos las manos en todo momento de nuestra vida. Gracias por manifestar tu amor y como te hacías presente en el pueblo de Israel, te sigues haciendo presente hoy en medio de tu pueblo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, toda alabanza, sean das a ti Padre por todos los beneficios y servicios que tú nos regalas y nos prestas y que están al alcance de cada uno de nosotros. Solo me resta más en decirte que derrames muchas bendiciones sobre tus hijos que han escuchado ese llamado y se han puesto al frente y al servicio de los demás que está dentro del plan de salvación, servirnos los unos a los otros y como lo decía el hermano Marcos, que nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomarnos de las manos, abrazarnos y vamos a prestar la oración que Jesús nos enseñó. Y vamos a decir que Jesús, Padre, de la iglesia, todos los que están en el cielo, tan sancionados a los cargos de alto, que concedamos el reino, haga sentir el frugazo y la tierra como en el cielo, bella fue nuestro dominio, que abrando nuestras ofensas, y que concedamos a los que nos ofrecen, que la potencia detrás del grado y el desayuno, y que nos dejamos de más. Amén. Amén. Terminamos dando la acción de gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasán mi valor. Mi alma estaremos vivos, tu sangre está en mis ojos que están. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Gracias, Padre, me insiste a tu imagen, si quieres que estira tu ejemplos. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor.